Incienso de vetiver e incienso de fumaria Propiedades mágicas Se quema para romper las maldiciones lanzadas por otros hechiceros Este incienso se puede sustituir por Incienso de vetiver e incienso de fumaria Incienso de geranio Propiedades mágicas Este incienso se utiliza principalmente para cualquier petición de salud Brinda bienestar y prosperidad Este incienso se puede sustituir por Incienso de pino Incienso de clavo E incienso de eucalipto Incienso de ginseng Propiedades mágicas Sirve para potenciar la capacidad y fuerza para trabajar Ayuda a incrementar el vigor sexual y la vitalidad Este incienso se puede sustituir por Incienso de coco Incienso de cereza E incienso de benjui Otros videos que te pueden interesar Suscríbete Y sígueme en mis redes Incienso de ginseng Incienso de ginseng